Golpeta con el córner, allá a la borda despeja la saga, en la vista del campo de juego, la va tomando el botija a Lozano, levanta la cabeza a Lozano buscando al compañero mejor ubicado, lanza la pelota a Lozano para Diego Rodríguez, este para Zabala bastante bien en dirección de Escándido, levanta al centro, cargó la borda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, la borda, colgado del cielo en el Prado, allá en la cabecera, aquí, parado, de la cabecera Prado, lo que sería la tribuna Escarone, del gran parque central, mira el centro medido, cómo se eleva la borda, cuánto mide, cuánto mide la borda, se eleva como los grandes y espigados zagueros de otrora, de Nacional, como Rebelé, como Hugo de León, como Antiglancheta, realmente a pesar de tener una talla sensiblemente inferior, saltó notable, un cabezazo que quedó, disculpen el término, la pelota, disculpen el término, la pelota quedó podrida, allá cayó Putramatta, en el ángulo superior derecho, un golazo, del futbolista, la borda, de cabeza, se hace justicia, ocho minutos con veinte, pasó a ganar Nacional con cabezazo en la borda, ¡colgarlo, Matías, colgarlo! La consolidación de Matías en la borda, con pinta de patrón, convirtiendo goles importantes, jugando un campeonato notable, cuando se fue Marichal, parecía que iba a ser un problema para Nacional, la borda, figura partido tras partido, lo justifica ampliamente el equipo tricolor, sobre todo por lo hecho, en la parte inicial, gana Nacional, que tiene ganas de quedarse con todo, anual, clausura, y también el premio mayor. ¡Hábitab, hacemos la vida más fácil! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Empató Borba! ¡No me convenció, Roger! ¡No me convenció! ¡Entra Borba! Y cuando River había sido netamente superado, por lo menos una hora, cinco minutos de juego, Borba, goleador nato, neto, realmente con gran dosis de ubicuidad, tiró hacia la base el vertical izquierdo, no me conformó el fondo de Nacional, que estaba ganando bien, empata Borba, se pone fenomenal el partido, electricidad y expectativa, en cuanto al final del juego, están uno a uno, abrió el score la borda, empata Borba, recién entró Gonzalo Castro a la cancha, ¡están uno a uno! Con el desarrollo del partido, este gol tiene poco que ver, había sido mucho más Nacional, pero un descuido defensivo, acaso, el quedo, si salía o no salía, del arquero Sergio Rochet, generó inestabilidad en el fondo, y el oportunismo de Borbas, al que le había llegado muy pocos balones, estaba ahí, en el lugar que debe estar un goleador, no perdona, y le pone un manto de expectativa enorme, al partido aquí en el Saroli. ¡Hábitaba! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!